...con un hito más de materia, se viene mensaje para todos los clientes ¡Lum! Escucho lo que te va a decir, calla Roots ... 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 y para todos los gachamá por todas las gente que va quemando el poblón en la calle toda esa gente que anda oprimida para tu casa la gente que quema baño donde sea y no le importa la policía ni nada que es lo que es que ya lo canso para y va para todas esas policías el fucking police man quiere abusar de mi llevarse todo mi money y tambien to mi filiboy ellos no saben que yo creo en el king i listen i see i the first you speak for this guy quiere abusar de mi llevarse todo mi money tambien to mi filiboy ellos no saben que yo creo en el king el aquí es el poder señor las gracias y oraciones quien me dio la inspiración pa escribir esta canción si soy un enemigo si soy un enemigo creo en jaily se la hacía y león conquistador yo no creo en pabellón piensa fucking corrupción me intentole a mi pueblo piensa que es la solución marihuana la cura para toda la nación pa que dejes el mundo y les dejo a nadie el fucking police man quiere abusar de mi llevarse todo mi money y tambien to mi filiboy ellos no saben que yo creo en el king hay de celeste hay de preso si si policía que la abusar de mi que va a ser todo mi money ellos no saben que yo creo en el king policía como dice como dice eso de mi jefe esta es mi su vamos entonces me lleve la maña y yo es que todo vino la tierra como dice hay que tener derecho para llanar policía me apunta con tu arma a tus lados policía prenda con tu uniforme y tu arma policía son porque soy del viento y hoy fumando mi hui luchan va a mirar no vengas para el viento impresionar con tu pañón hay niños por la calle están chequeando tu actuación jugamos de la banja para la meditación pa tumbar babilonia y alzar el chaquito y alzar el chaquito no vengas sino no vengas a un y 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